Las chicas de Tropicalísima San Bayón, si me pueden acompañar, por favor, gracias. Júntete, 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 que vamos a viajar, júntete, júntete, que vamos a viajar. No vamos a soltar todo cerca, ya no me encuentro, que es la memoria de atrás, un poco triste, casi llorando, cuando viajar. Que no cante todas tus penas se ataban Subir a veces, subir a veces Subir a veces, vamos a viajar Subir a veces, subir a veces Subir a veces, vamos a viajar Si, 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 si Esto es tu asuntivo Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.